Nos enlazamos desde el Congreso del Estado con mi compañera Roxy Zavala. Nos va a narrar qué sucedió en la sesión extraordinaria. Voy contigo, Roxy. Adelante, buena tarde. Gracias, Janet. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte este día desde el Congreso del Estado. Y es que hace unos minutos los diputados aprobaron por mayoría de votos la nueva ley orgánica de la Administración Pública Estatal presentada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esta nueva ley contempla el incremento de 12 a 17 secretarías estatales, la desaparición de puestos que dupliquen funciones, así como la de 10 organismos públicos descentralizados. Esto durante la nueva administración de Luis Miguel Barbosa Huerta. Como ya lo mencioné, los puntos más importantes que contempla esta ley es la incorporación de cinco nuevas secretarías, entre ellas la de equidad sustantiva, en la que se incorpora el Instituto Poblano de la Mujer, también la separación de secretarías como la de Finanzas y Administración, Cultura y Turismo, la Secotrade, la de Influestructura, Movilidad y Transporte y la de Igualdad Sustantiva. Los diputados señalaron que con estas modificaciones habrá un mayor control, mayor transparencia y mejor atención a las necesidades de todos los poblanos. Mencionar también que los diputados del PAN no estuvieron en esta sesión, mientras que los legisladores del PT, Morena, PAN y sin partido apoyaron esta nueva ley, a excepción del diputado Héctor Alonso. Más adelante, en esta sesión extraordinaria, también se establecerán las fechas para la toma de protesta de los presidentes electos de los municipios de Ocoyucas, Mazapiltepec, Cañada, Morelos y Aguazotepec. Por el momento, esta es la información. Regreso con ustedes. Muchas gracias por la información, Roxy. Había críticas ahí a muchos, no les gustaba que se aumentara el número de secretarías, pero la realidad es que el gobernador electo y todos los gobernadores están en todo su derecho de administrar el Estado como a ellos les parezca conveniente.